La aerolínea Etiope-Etiopia Airlines, China, Indonesia y Marruecos decidieron suspender los vuelos de sus Boeing 737 MAX 8 luego de que se estrellara el domingo uno de esos aparatos en Etiopía provocando la muerte de 157 personas. Por su parte, la compañía Etiopia Airlines anunció que fueron recuperadas las dos cajas negras del avión accidentado, la que registra los datos técnicos del vuelo y la que graba las conversaciones dentro de la cabina. Por otro lado, Pekín pidió a las aerolíneas chinas que suspendan los vuelos de sus Boeing 737 MAX 8, que podrán volver a volar cuando las autoridades estadounidenses y Boeing confirmen las medidas tomadas para garantizar efectivamente la seguridad de los vuelos, informó la Administración China de Aviación Civil. Siguiendo el ejemplo de Etiopia Airlines, la Marroquí Royal Air Maroc ha suspendido los vuelos de sus Boeing 737 MAX 8. El director general de la Aviación Civil de Indonesia anunció medidas para llevar a cabo inspecciones y prohibir de volar temporariamente a los Boeing 737 MAX 8. Corea del Sur envió por su parte expertos para inspeccionar sus dos 737 MAX 8 de la compañía local Estarjet. En el lugar del accidente, en un campamento cercano a la localidad de Tulu Fara, a unos 60 kilómetros al este de Adesadeva, la investigación por las causas de la catástrofe continúa por la mañana. Ya, 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 ya Gracias.